¿Esto será una partida de infectados? No sé ¿Qué pedo? No... No se vale ¿Por qué a mi primero? No No Ni modo A darle Hijo de tu Bueno, ya me mataron Ya lo vi donde esta el hijo de la Ahí esta No No Hijo de tu Necesito ayuda, necesito ayuda Jejejejeje Dios mio cabrón, ah perro A2 Tiempo ampliado Le voy de aquí Yo tengo a un compa Enemigos en la alberca Afirmativo, estoy en eso Hay por... Mira ya son muchos Jejejejeje Nooo Nooo Jejejejeje Ahí lo vi, ahí lo vi, matenla Donde? Ese Enseñato se fue Tiempo ampliado Tiempo ampliado Tiempo ampliado Jejejeje, jejeje a la esquina hay una buena patología noo ahí están bien escondidas los hijos de la guayabas que sera eso? quien sabe Tiempo ampliado Me mato Sí, me mato Tiempo ampliado Vuelta uno Vuelta uno Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Aquí es donde se necesita También un buen equipo Tiempo ampliado La mate ¿Dónde está escondido? No se ve, no se ve Ahí está, ahí está ¿Dónde está? Tiempo ampliado Eso está Ahí está, ahí está Ganamos Varios ceros a su paga extra, caballeros Buen trabajo Por poco yo lo mato yo, pero no Lo vieron El modo infectado Es divertido, nomás que Tengo que guardar el equipo para que puedan sobrevivir Bueno, aquí dejo el video para que les haya gustado Bye